¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues a que no sabes dónde estamos, estamos aquí en el primer, la primera reunión de PM sobre los productos FITLINE en Monterrey, apenas estamos comenzando, apenas va a empezar a llegar la gente, estamos, ahí está, están todas las personas que nos vienen a platicar sobre lo que es el producto de FITLINE, se va a poner super padre, esta es la primera vez que se organiza aquí en Monterrey y pues va a haber testimonios, va a haber plática, va a haber, está viendo la prueba, precisamente la prueba del producto, todas las personas se les entrega una probadita del producto, acá les voy a mostrar porque acá están haciendo la prueba del producto para que ustedes la vean. Tanto se hace la prueba del Prussian, como también se hace la prueba del Activize, entonces, cuando apenas entras, te dan tu probadita para que tú sepas qué es lo que se siente, para que te pongas en tal, 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 tal. Entonces, pues bueno, ya ahorita ya vamos a empezar, acá está Edgar Algorazzo, está también esta Maritza, entonces ya vamos a empezar, le vamos a dar con todo, miren, allá está la presentación, miren nada más. Ahorita nos vemos.